Un poco parte del proceso que venimos justamente realizando en estos últimos años es de transformarnos o de posicionarnos como un centro de entretenimiento integral, más allá de que el casino es y va a seguir siendo obviamente nuestro principal negocio, nos hemos ido transformando en un centro de entretenimiento con una diversidad bien amplia de espectáculos, como decís vos, tuvimos este verano extravaganza en lo que ha sido la primera temporada de teatro completa, casi 80 funciones, más de 40.000 espectadores mirándola. Y como bien decís vos, ahora trabajando para lo que es el último envión del verano, por decirlo de alguna manera, que es esta Semana Santa con Daniela Mercury, con esta brasilera hacedora de grandes hits y grandes éxitos que va a estar presentándose el sábado 31, el viernes 30 va a estar el otro lado de la cama, la obra de Nico Vázquez, de Jimena Cardi, Benjamín Rojas, que se despide finalmente de este ciclo que estuvieron girando por todo el país durante prácticamente 3 años, se despide el viernes 30. Un montón de fiestas también en lo que es Obo Night, vamos a tener una fiesta de Oldies el jueves 29, con música de los años 70, 80, 90, vamos a tener también un cierre el sábado 31, mismo en Obo, de una fiesta, el Pachangón, que se llama, con un artista internacional también de reggaetón. Y bueno, obviamente que también la última Semana de Obo Beach, ese lugar tan especial para nosotros, que nos permite disfrutar de esos atardeceres mágicos ahí frente a nuestro hotel. Así que bueno, un último tirón de verano que se viene muy movido.